Esta semana nuestro periódico digital hizo la denuncia de que en estos momentos de pandemia y de transición el Ministerio de Cultura se abocaba a comprar unas vitrinas casi por 300 millones de pesos. Una barbaridad. Eso no significa que son necesarias las vitrinas para los museos que se están remodelando, lo que significa que no es el momento de gastar ese dinero para comprar las vitrinas, puesto que los museos no se abrirán por ahora. No es una compra prioritaria en un país que virtualmente está en quiebra. Ciertamente el Ministerio de Cultura, después de la cantidad de personas que se quejaron ante esta compra, pues desestimó hacerla. Pero eso no significa que hay muchas irregularidades en esta licitación y cosas que hay que explicarlas. O sea, el que usted la haya dejado sin efecto no significa que hay que explicar, porque ¿cómo es posible que a través de un comunicado se digan cosas que no son ciertas o que no se pueden comprobar? Por eso, precisamente, vamos a analizar esta cuestionable licitación exclusiva internacional que se invitó a dominicanos que ni saben de vitrinas y no saben de nada. Y que es más, ni se enteraron que estaban invitados para esa licitación. O sea, la verdad es que no se entiende y que una autoridad independiente del estamento judicial debería preguntar. Vamos a ver nuestro trabajo de investigación sobre esta famosa licitación que dejaron sin efecto, pero que está ahí como prueba del delito. Se publica la licitación en la página el 9 de julio a la 1 de la tarde para finalizarla 8 días después en el acto de adjudicación del Ministerio de Cultura para la adquisición de vitrinas Gopión para ser utilizadas en los museos. La información general de la primera página establece en el capítulo Plan Anual de Compras si es una adquisición planeada. Dice no, lo que contradice el comunicado enviado por el Ministerio de Cultura a la prensa a raíz de nuestra denuncia a través de N Digital, que era una compra aprobada desde el 2018. Toda la documentación que aparece en la página de Cultura, las fechas son a partir del 2019. La compra consistía en 45 vitrinas rectangulares, 13 vitrinas tipo mesa, 19 rectangular de pared, para usamentas 1, soporte museográfico para 3 museos 133. Total de la compra 268.206.963,67 centavos. Para la compra se hace invitaciones a proveedores de las vitrinas que ya se saben dónde comprarlas y el costo de cada una, ya que según el comunicado del Ministerio de Cultura, el ministro Eduardo Selman más dos funcionarios de esta institución fueron personalmente a Italia, Milán, para verlas. ¿Cuánto costó ese viaje al Estado Dominicano para tan importante misión? No lo sabemos, porque para el año que dicen, que fue en 2018, no aparece ninguna partida de compra de pasajes de estadía y viáticos para ese viaje. Volvemos a los proveedores invitados a esta licitación ya confeccionada a la medida. Son nueve proveedores invitados. Fanelis Pérez Electrodomésticos, Tescom, Kiara Comercial, Suplidora Giselle Emanuel, Edu Progreso, JDE Data Solution, Truven Solution, TS Servicios Generales, Antonio HSAS, Constructora La Antigua Saiz. Llamamos a algunos al azar y para nuestra sorpresa no sabían nada de esa licitación. Eran invitados sin permiso de entrada. La única llamada que aclaró algo fue la que se hizo a Che. Ellos dicen saber de la licitación y pidieron participar por tener relación comercial con la empresa fabricante de las vitrinas. Es extraño que si ya Che tiene relaciones comerciales con la empresa fabricante, se invite a algo tan exquisito que solo los mejores museos del mundo tienen como Louvre en Francia, British Museum en Reino Unido, Smithsonian en Washington, etc. Hay empresas que no tienen el conocimiento para una compra tan especializada como por ejemplo una mueblería en La Vega, Fanelis Pérez Electrodomésticos, que con el mayor respeto debe saber de vitrinas de comedor. O esta, JDE Data Solution, compañía con múltiples servicios, pero especialmente del telemarketing y que además tiene desactualizado el registro de proveedores. Una parte importante para poder proceder con esta licitación se la deja saber la misma directora de contrataciones públicas, Yocasta Guzmán, cuando en fecha 20 de agosto de 2019, les recuerda que para acogerse al procedimiento por exclusividad deben cumplir varias formalidades, entre ellas una invitación a los posibles oferentes que a nivel internacional suministren vitrinas con las especificaciones requeridas. Pero esas invitaciones a esos oferentes internacionales, como vimos, fueron de nuestro querido patio. Como es una licitación que tiene muchas fallas, vamos a consultar con Carlos Pimentel de Participación Ciudadana, un experto en todo el tema de contrataciones de obras públicas y servicios. Buenas noches, Carlos. En esta licitación vemos realmente cosas extrañas. Primero, en el memorándum que manda la Dirección General de Contrataciones habla de que ellos solicitan una licitación internacional. Luego se hace una licitación exclusiva, pero se invita a dominicanos que no tienen nada que ver con vitrinas y que no tienen el expertise necesario. ¿Qué es lo que pasa en esta licitación según tu criterio? Este es un proceso, si le podemos llamar así, que no solamente está cargado de incongruencia, sino de contradicciones y declara violaciones a la ley. La ley de compras y contrataciones establece muy claro lo que es un procedimiento de exclusión o de exclusividad. Cuando hay un procedimiento de exclusividad, pues obviamente existe un único proveedor que puede ofertar ese bien o servicio. Y para eso, esto debe estar claramente documentado a través de informes técnicos. Y si existe una situación de exclusividad, pues entonces obviamente no es necesario tener un proceso también de licitación internacional. Hay una mezcla llena de contradicciones de los principios que establece la ley 340-06. Definitivamente es un procedimiento bastante extraño, porque hablan de una marca en específica. Si es ese lugar, ese solo sitio, no entendemos que sea una licitación, porque ya se sabe quién es y dónde está y el costo. No entendemos esta licitación. En este caso, ¿por qué hacer invitaciones a personas, empresas que no saben nada de esto, que ni sabían que estaban invitadas, para que sean ellos los encargados de traer esas vitrinas? Cuando se puede comprar la vitrina y punto. No entiendo el procedimiento. Es que no pueden pretender utilizar la excepción de la exclusividad y al mismo tiempo hacer un llamado a una licitación. Sobre todo si están identificando un tipo de especificación tan clara que conduce a un proveedor exclusivo, al mismo tiempo no pueden tener una licitación nacional. Están haciendo, obviamente, unos cruces de las disposiciones de la ley de compras y contrataciones que hace confuso el proceso y lo hace tan confuso que ya lo hace sospechoso. Y sobre todo la intención de continuar con este supuesto proceso en el marco de un periodo de transición. Eso deben pararlo, eso deben suspenderlo, eso debe ser revisado. Dice la ley que la intención vale como el hecho. Este otro expediente es interesante para las nuevas autoridades. ¿No creen?